La Vida La Vida La Vida Ni mirarte manoseada por la inmunda bacana Para Dios que eras mi gloria Bendigaba algunos pesos Sin pensar que a cambio de eso Me ibas a pagar tan mal Pasó el tiempo y una noche Cuando el brillo de sus ganas Nuevamente la riqueza despegó en tu corazón Fui a tus puertas porque estaba muy enfermo Y en la pala Y esas puertas las cerraste para mi sin compasión Que de muro no podía creer que vos la compañera Por la cual en otro tiempo hasta el nombre me empeñé Ni jugando llegarías a mostrarte tan perversa Y entre lágrimas de sangre tu desprecio perdoné Pero como todo llega que a su término en la vida Donde nada es duradero Ni la dicha ni el pesar Yo también al fin de cuentas conseguí cerrarle herida El puñal de las miserias en mi pecho y su sanguera Y de allí que si algún día la desgracia pretendiera Ironearte pa' que caigas otra vez en el barría No olvides que en los brazos hondos de mi vida amarga y fiera Tendrás siempre un buen amigo Aunque te ha cortado tan mal